un accidente grandísimo aquí supuestamente la patana le dio a un vehículo que está para allá no se sabe dónde está el chofer si está por ahí dios santo sí señores pero piense de mira mira y olvídense la cosa material miren señores miren qué tremendo accidente aquí dentro de fula accidente muchachos en el siguiente que morado miren cómo quedó el camión ese camión que se llevó un camioncito de hay como 5 6 gente herido y que fue herido también de camión pero también se quemó entero precaución bajando aquí todo esto no pasó el camión después que le dio al camión de de norte ahí está el camioncito de norte metido para la zanja para allá varias personas heridas y y Gracias por ver el video.